Del 16 al 25 de diciembre se llevará a cabo la edición 55 de la Vuelta Internacional a Costa Rica. Tendrá 11 etapas y cuatro de ellas tienen que ver con Pérez Celedón. Estas serían, el 19 de diciembre Jacó Pérez Celedón por Alto de San Juan, 142 kilómetros. El 20 de diciembre salen desde Palmares en Pérez Celedón rumbo a Golfito, con un recorrido de 198 kilómetros. El 21 de diciembre será desde Golfito hasta Pérez Celedón. Este será un recorrido de 181 kilómetros y el 22 de diciembre salen desde Pérez Celedón hasta Pacayas. La distancia será de 132 kilómetros. Según explicó el alcalde Jeffrey Montoya, esto se logra por medio del apoyo que está dando el gobierno local. Detalló que en el caso de la municipalidad de este cantón, se aportaron tres millones y medio de colones a la Federación Costarricense de Ciclismo. Esto en la medida de lo posible que las municipalidades, que los cantones vayan apoyando esto desde el punto de vista económico, porque evidentemente no es un hecho de que seamos un cantón bonito y tengamos gente tan bonita. Bueno, hay un apoyo de por medio por parte de 3 millones 500 mil colones, ese es el apoyo que estamos dando como gobierno local. En esto se suman dos condiciones. Uno, que Jacó decide ingresar, o sea, lo que es la municipalidad de Garavito. Y dos, que la municipalidad de Golfito también decide ingresar. Si ellos no hubiesen ingresado, quizás entramos y salimos, que es lo que ha sucedido en otros años. Y por lo tanto, pues este año vamos a tener el impacto, la llegada de dos etapas y la salida de dos etapas. O sea, cuatro momentos acá en Pérez Celedón, dígase, entre entradas y salidas. El jerarca municipal precisó que este año, tras el apoyo de las municipalidades de Golfito y Garavito, se sumaron más etapas en esta zona sur. Pero es una coyuntura que se da este año. El año pasado era nada más entrada y salida, porque no hubo ni salida al sur ni a la costa. Bueno, este año particularmente, en virtud de que ingresan estas dos municipalidades, hay apoyo de estas dos municipalidades, pudimos tener estos dos recorridos, estos cuatro recorridos acá en nuestro cantón. Así como ustedes podrán ver y notar que la Vuelta Ciclística hacia el Caribe, o hacia San Carlos, o hacia Liberia, también por falta de apoyo, los municipios no ingresan a esas zonas. Entonces, en eso vale mucho el apoyo que se dé por parte de cada municipalidad, por parte de cada cantón. Y en el caso nuestro, pues Carmencita, definitivamente ha sido una historia, yo creo que es ya una tradición, la gente espera la vuelta a nuestro cantón. El alcalde dijo que es toda una tradición recibir la caravana en el cantón, y más por la importancia de la etapa que incluye el ascenso del Cero de la Muerte. Y además que definitivamente es una etapa que, por las condiciones geográficas de nuestro Cero de la Muerte, son etapas que nunca la Vuelta Ciclística va a procurar dejar de lado. Así que, esas son las cosas que se suman para que este año tengamos cuatro etapas acá en nuestro cantón. De esta manera, del 19 al 22 de diciembre, llegará la Vuelta Ciclística a la zona sur, y en Pérez Celedón habrá dos salidas y dos recibimientos.